Lo que más valoro de mi trabajo es la diversidad de funciones y conocimientos que me aporta y que todo esto repercute positivamente en el funcionamiento de los quirófanos, pero más aún en nuestros pacientes. Mi nombre es Gloria y llevo 15 años en el hospital y soy auxiliar de enfermería. Lo que más valoro de mi profesión es la cercanía con los pacientes y sus familiares, el poder hacer su estancia en el hospital lo más ameno posible y a la vez enseñarle los cuidados que posteriormente van a necesitar cuando se marchen a casa. Mi satisfacción personal es cuando me dan un beso y un gracias de corazón. Es una profesión intensa, dura a veces, pero a la vez muy bonita. Mi nombre es Lorena, llevo trabajando 14 años en el hospital de San Juan de Dios y soy auxiliar de enfermería. Como auxiliar de enfermería aporto una atención a pacientes y familiares basada en el cuidado y acompañamiento integral del proceso asistencial en una situación de urgencia. Mi mayor satisfacción es poder dar atención de calidad apoyando y ayudando a quien más lo necesita atendiendo sus necesidades sanitarias. Soy Rubén, llevo 12 años trabajando en el hospital y soy auxiliar de enfermería. Una de nuestras funciones como auxiliares de consultas externas es la recepción de los pacientes. Somos uno de los primeros puntos de contacto de ellos con el hospital y nuestra principal misión es la de atenderles de la manera más profesional y humana posible para orientarlos e informarles de los pasos que han de dar durante su estancia en el área de consultas externas. Mi mayor satisfacción es saber que he servido de ayuda y apoyo al paciente y familiares. Soy Ramón García, llevo trabajando en este hospital 15 años y soy auxiliar de enfermería.